Gustavo y Dasha Suárez contagieron matrimonio y aprovecharon esa fecha especial para ayudar a una fundación sin fines de lucro que ellos crearon para apoyar a refugiados ucranianos No necesitamos realmente ningún tipo de regalo lo que sí necesitamos y toca nuestro corazón es el dolor de las familias refugiadas El colombiano y la ucraniana cuentan que un amigo en común nos presentó y en 2020 se comprometieron Ahí planeamos nuestro matrimonio en Italia y llega pues el tema de la pandemia Todo completamente colapsado a nivel mundial En 2022 los planes de la pareja cambiaron nuevamente cuando Rusia atacó el país natal de Dasha donde sus padres vivían entonces No podía dormir, no podía comer, me acababa de convertir en mamá, nuestro bebé tenía mes y medio cuando la guerra comenzó Me afectará no solamente emocional sino físicamente La pareja decidió ayudar a los refugiados que llegaban a Estados Unidos y creó la fundación Suárez que cuenta con el apoyo de organizaciones locales y gracias a donativos envió contenedores a Ucrania los primeros días de crisis Hasta el momento ha ayudado a más de 150 refugiados en Estados Unidos principalmente en Texas Aquí recibes comida Aquí llevas a tus niños a la escuela Aquí puedes obtener ayuda legal migratoria gratuita Gustavo se siente satisfecho de apoyar al país de su esposa y asegura que desde niño supo que de alguna forma tenía que ayudar a los más necesitados Ver la necesidad en las calles de Bogotá en los pueblos de Colombia y sentir la pobreza tan de cerca y tú de niño no poder entre comillas hacer mucho fue una de mis promesas al crecer María del Pilar Haynes Voz de América Houston, Texas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.